la actualización de este martes va a ser increíble ahora la actualización del martes que viene va a ser aún más increíble o sea preparados para las próximas semanas y dicho no es precisamente que trata de eso el vídeo va de muchas más noticias pero ya vale es lo que se espera vamos vamos allá creo este sea un exótico horrible vale el catalizador aún peor vale es un 0 de 10 incluso para hay y en pero como veis puede congelar cuando en sogas enemigos o sea es un pequeño detalle pero oye fíjate o sea una vez en sogas a todos los enemigos solamente con congelar a uno congelas al resto se sigue siendo una mierda de arma vale pero es interesante el dato ahora tenemos muchas más noticias más importantes como veis bungee está buscando a un asociado para trabajar en un nuevo mundo vale un nuevo mundo por completo ahora podéis ver los detalles en este link que os dejaré abajo en la descripción vale pero si básicamente están buscando a un asociado para un proyecto de incubación es decir un nuevo juego que están trabajando para crear un nuevo mundo completamente nuevo ahora ya hace tiempo que sabemos que están trabajando en mater y en muchos otros proyectos de hecho recientemente este año nos revelaron que están duplicando el estudio están creando más oficinas en amsterdam están haciendo cosas a lo grande así que era por mencionar este dato porque es muy reciente que lo han mencionado ahora esto que estáis viendo en el fondo en pantalla es algo que vimos a principios de esta temporada y que desde entonces no hemos visto vale para empezar está esa extraña confluencia que podéis encontrar ahí en bueno ahora no recuerdo cómo se llamaba la zona vale pero la zona de la izquierda en costa entregada vale junto con el punto aterrizaje de la zona y luego por otra parte este otro área de aquí vale este sector perdido que en chic doc vale pues encontramos lo siguiente y es que al terminar aparecen una serie de confluencias y tienes que terminar el sector para que aparezcan las confluencias lo cual es un dato interesante también vamos a avanzar un poco el vídeo hasta que lo veáis y ahí como veis está la confluencia está vale una vez la activas aparecen esta especie no los llamaría oráculos porque no son exactamente oráculos ahora no me doy el nombre pero bueno aparece en esta serie de de ítems destruibles vale y una vez los destruyes aparentemente aparece un minotauro ahora bungee retiró esto no sabemos por qué probablemente porque no debía haber aparecido todavía en el juego el caso es que es algo que aún no han reintroducido en el juego así que es de esperar que esta temporada sepamos algo más sobre este puzzle de la costa enredada y puede que más montar uno de los data miners conocidos de la comunidad nos habló sobre esto describiéndolo precisamente como eso como un puzzle así que ya veremos ya os mantendré informados ahora sí tranquilos dicen han encontrado el séptimo cofre de la cámara de cristal no lo han hecho exactamente vale sin embargo ha sido algo que como veis ha ganado mucha atracción en apenas 19 horas vale o sea se ha hecho viral en 19 horas o 22 se había actualizado ahí el caso es que encontraron este entre comillas séptimo cofre y dios es que es realmente un pedazo de viaje y tienes que pegar o sea fijaos esto ya es a un nivel que te cagas de ov vale de salirse de mapas y de encontrar cosas y eso y bueno básicamente desde ahí están yendo a cámara de cristal y por algún motivo este cofre en particular a diferencia de todos los otros cofres del juego de los juegos de destino de hecho es el único que se mantiene sólido de algún modo es decir que sigue estando ahí una vez o sea bueno incluso sin cargar el área vale es el único cofre que hace eso y por eso mismo pensaron que era el séptimo cofre de hecho ahí podéis verlo que está súper lejos vale y pensaban que habían encontrado lo que viene a ser el séptimo cofre que se lleva buscando desde que salió cámara de cristal en destino pero no se ve que este es el cofre que hay junto al templario vale el de destino 1 vale y que aparentemente a diferencia del resto de cofres como os digo es el único que se puede ver sin tener que cargar el área vale así que eso se confirmó horas después o sea al principio de verdad pensaban que la habían encontrado la comida estaba flipando viendo encontrar el séptimo cofre de cámara de cristal después de años pero realmente es eso es ese es esa especialidad que tiene el cofre vale de quedarse aquí sin cargar el área y eso realmente es uno de los que se conocían pero es interesante la historia ahora aquí tenemos este otro dato realmente interesante en mi opinión y es que los enemigos te pueden matar con las células del estratega o sea si un enemigo destruye una célula del estratega puede liquidarte a ti y a toda tu escuadra con los mods apropiados o sea vais a flipar con esto destruye eso genera una célula y la explosión de la hidra destruye la célula y mata toda la escuadra en el pinche ocaso que estaban jugando o sea durísimo me parece durísimo pobre escuadra pero sí que lo sepáis tener cuidado con las células al recuerdo que me pasó una vez muy randommente no estaba seguro decía me habían matado con mi propia célula pero sí así que cuidado con las células porque son verdaderamente peligrosas continuando con las noticias importantes esto es algo realmente interesante y es que han encontrado un patrón que se repite vale en la en el arma trusty vale y también en las armaduras de titán vale si os fijáis este patrón es exactamente igual así si os parece similar al de la reina bruja también me pareció similar no digo que vaya a tener significado precisamente pero no quiero descartarlo hay mucha gente también mencionándolo y bungee no pone las cosas proponer así que es un dato interesante esto básicamente relacionaría a clovis bray con las instalaciones de pacífica en titán vale o sea es un dato muy interesante la gente está investigando un poquillo más a ver qué más relación tiene pero bueno es un dato que os quería bueno que quería compartir con nosotros ahora esto es un dato también muy interesante y es el por qué aparecen score en overrides es decir los renegados como se dice los repudiados porque realmente los que los repudiados están generados con hétero oscuro y eso es algo para causal vale es algo que no se puede simular que los vex no pueden similar pero nos revelaron que curia es quien está controlando esta simulación esta noche interminable y eso explicaría el por qué son capaces de simular a los repudiados es porque curia se está ocupando de ello lo cual es un dato realmente interesante o sea es un pequeño dato un pequeño detalle que bungee no ha dejado pasar y me parece interesante ahora vamos a pasar súper rápidamente por la localización y exóticos de chur como siempre en mis directos ahora veréis que hay una marca de tiempo arriba a la izquierda vale una cuenta atrás de hecho que se actualiza cada segundo y nos dice cuánto falta hasta que llegue chur luego llega chur y pasamos por todos exóticos como veis tenemos cerbero flujo raiden el blasón de alfa lupi y también tenemos picado de necer por cierto con muy buenos estados en la descripción siempre actualizo vale según van apareciendo todo lo que trae como veis aquí podéis ver todos los exóticos el mapa de las pruebas es grieta del crepúsculo y nos traen espada la tercera victoria casco la quinta victoria cañón de mano a la septima victoria y si es impecable fusil de pulsos adepto experto y modificador adepto experto vale así que ahí lo tenéis todo en cuanto a este fin de semana ahora si no lo visteis ayer os subí un vídeo pasando por el mensaje oculto en el cassette que me enviaron junto con el maletín simbionte o les realmente interesante o sea no es precisamente revelador vale pero es un mensaje del cuervo que creo que os interesará oír si es que aún lo habéis hecho los subtítulos para vosotros ahora hablemos de algo importante y es la pedazo de actualización que se viene el 6 de junio y eso por cierto es un día antes del día de bungee vale y se espera una pedazo de actualización para empezar tenemos el regreso de las armas lunares que veis de fondo en pantalla ahora ya la han traducido vale y podéis ver el nombre es arrullo escandaloso un pequeño paso tranquilidad lógica del arco rompe sueños en todo momento amor y muerte un memorial digno y terror nocturno vale aquí falta por cierto este arma de aquí será un menor horror vale que es la exclusiva del ocaso la corrupta vale nos ha confirmado bungee lamentablemente que ésta en particular no regresará vale luego tenemos las de ciudad onírica vale que son rencor del tigre y juramento del crepúsculo aceptar el retorno y además de esto se espera mucho más contenido quiere decir esto no es casual vale esa ese día también traen solsticio de héroes lo cual traerá nuevas armaduras también probablemente uno o dos nuevas armas otra serie de recompensas cosméticas actualizarán la torre ocurrirán muchas cosas y ahora cómo va a ser el solsticio de héroes con la noche interminable al mismo tiempo eso es un dato interesante creo que va a estar muy interesante lo que sea que ocurra el 6 del 7 no sólo por esto sino por otra serie de actualizaciones que llegarán para otra serie de cambios de sandbox ya los mencionamos recientemente y como os digo pues que un día antes o sea un día después es el día de bungee así que sí que va a venir mucho más de lo que esperamos una de las últimas cosas que nos dijeron fue como mencionamos en la sección de armas de la luna en la ciudad enseñada hay una actualización que llegará en unas semanas la semana que viene tendremos más información sobre lo que podéis esperar de esa actualización también cubriremos el próximo evento solsticio de héroes así que preparados para un verano lleno de diversión y pausa o sea esperamos que la próxima semana nos hablen lógicamente de solsticio de héroes porque es como lo principal de la actualización nos ha mencionado aquí armas de luna y ciudad vale y luego menciona solsticia así que a qué se refiere con más información ahí o sea porque mira si yo creo que va a ser realmente increíble o sea y lo que mencionamos de la filtración que no voy a mencionar de aquí porque para que vale quien quiera verlo pues ya sube un vídeo hablando precisamente de eso pues sí creo que hay muchas posibilidades de que sea cierto y de que tengamos una pedazo de actualización este 6 de julio además de que de hecho la próxima semana va a estar increíble en fin van a mejorar mucho las cosas para terminar pasamos súper rápidamente por el calendario vale tenemos aquí la fecha del 29 vale como os digo llegará el estándar de hierro vale y no será el último por cierto habrá al menos otro estándar de hierro como veis el 3 de agosto y también tenemos una nueva misión semanal pause tenemos luego otra nueva misión semanal vale y esa en particular es realmente especial vale hay un desafío que nos pide comentarlo solo y sin morir recompensa con espectro exótico y se espera que esta misión en particular sea una misión acá vale rollo presagio heraldo es decir no una misión supresión con las que hemos jugado sino una misión acá vale ya está ya os he mencionado en otro vídeo dicho las razones por las que este martes 29 va a estar increíble así que checarlos una vez hecho porque es que va a estar increíble ahora luego tenemos tendremos como os digo es el 6 de julio junto con el regreso de las armas de luna también de ciudad onérica y de montones otras cosas los cambios de sandbox y yo creo que va a ser increíble también traen la nueva dificultad de cámara cristal por cierto la dificultad maestro probablemente con las armas time lost y demás os vais a flipar el 6 de julio y luego como veis el 3 termina solsticio de héroes llega el estandarte de hierro y finalmente el 10 de agosto el epílogo vale unos tres o cuatro días creo que cuatro días antes de que termine la temporada así que a no de hecho no termina el 24 no el 14 así que sí bueno un par de semanitas antes de que terminen en fin con eso vamos a terminar las noticias por hoy vale decirme qué pensáis sobre todo abajo en los comentarios y preparaos porque hoy aún hay más vale youtube no está compartiendo bien las cosas pero vosotros siempre podéis estar al tanto porque siempre van a ver vídeos así que vosotros simplemente pasáis y ahí estarán esperándonos vale aunque youtube no los comparta bendiciones hacía la vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro si vas a checar no adiós un buen día y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo